Villahermosa, Tabasco, 24 de marzo. El dirigente de Movimiento Ciudadano señaló que Blanca Estela Pulido de la Fuente y Humberto y Duarte buscarán ser incluidos en las encuestas para contender por diputaciones en el municipio de Centro, mientras que Castillo Moa va a competir para la candidatura a la alcaldía de Centla. De la misma manera, que con ellos también va a competir el exalcalde de Balancán, Patricio Moguel. Además Gaspar Córdoba dijo que él va a competir también por una diputación, tanto de mayoría, como plurinominal, por el onceavo distrito. Destacó que en el partido les estamos dando la oportunidad a cuadros como ellos, para que participen dentro de las propuestas que nosotros tenemos y que deberán ser medidos con quienes vayan a ser propuestos tanto por el PRD y del Partido del Trabajo. Al respecto el dirigente del Movimiento Ciudadano remarcó que, las puertas del partido están abiertas para los exmilitantes de los diversos partidos que vengan a contribuir con el desarrollo democrático de la entidad. Somos un partido ciudadano abierto a quien desee participar, por lo tanto son bienvenidos todos aquellos cuadros que así lo deseen. No les estamos cerrando las puertas, les estamos dando la oportunidad para que participen, explicó.